Nuevas gomilocas presentan el caso de los dientes misteriosos. Cuando cambias de dientes, ¿alguna vez te has preguntado a dónde es que se van? Están en las nuevas gomilocas, las deliciosas gomitas en forma de dientes con un sabor que te enloquecerá. Prueba ya tus nuevas gomilocas y espera sus nuevas locuras. Gomilocas, una carcajada de sabor.